Gracias por acompañarnos una tarde más en este ciclo de conferencias, programado por el Museo de la Ciencia de la Ayuntamiento de Lucha y también queríamos agradecer la colaboración de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología que nos ha apoyado en este proyecto de actividades. No es solo una exposición, sino además una cifra de conferencias y una serie de actividades que iremos realizando en estos meses en los que la exposición va a estar al bien estado. También haremos una pequeña exposición, lo digo porque aquí hay muchos docentes, una exposición itinerante, una más pequeñita que la que en este momento tenemos en el Museo. Es un formato que se puede poner en una zona de biblioteca o en un pasillo, en lo que se pondrá en unos contenidos más resumidos de los que hay ahora mismo en la exposición, pero que se desarrollarán en los mismos ámbitos expositivos. Un ámbito dedicado a física de la luz, un ámbito a causa de la contaminación fluídica, las consecuencias y las soluciones para el hoy, no solo para el futuro, las soluciones y las escaleras. Bueno, esta tarde nos acompaña José María Olley Martoel. Un gran gracias por acompañarnos con el presidente de Provence. Él es técnico municipal en alumbrado público en el Ayuntamiento de la Cádiz desde el año 86. Y entre otras tareas, sigue redactando proyectos técnicos de alumbrado público, dirección facultativa de obras de alumbrado, supervisión y control de las empresas que tienen contratados en el Ayuntamiento para el mantenimiento de el ámbito público. Estudios y propuestas de actuaciones de mejora de eficiencia energética en el alumbrado. Además de técnico municipal, es también profesor asociado en el del año 2000, en la Universidad Romina y Luchili de Barcelona, de Tarragona. Y pues trabaja como asociado en el Departamento de Ingeniería Electrónica, Eléctrica y Automática. Es delegado a Cataluña del Comité Español de Iluminación desde el año 2009. Entre otras actuaciones, también ha confesionado el plan de adecuación de los alumbrados públicos de la ciudad de Berreo y de Vilaseca en el año 2008, obteniendo ahorros energéticos superiores al 60% gracias a la descontaminación de los alumbrados públicos. Profesor también invitado del Máster en Derecho Ambiental de la Facultad de Jurídica de la Universidad Romina y Luchili. Profesor de posgrado en Especialista Universitaria en Gestión Técnica y Jurídica del Medio Ambiente, y bueno, pues se ha participado con ponencias en simposios nacionales y de ellos es de destacar el panel de trabajo de descontaminación lumínica y máxima eficiencia energética en las instalaciones de anulado exterior. También ha publicado diversos artículos y en la actualidad también representantes del Consejo de Colegios de Ingenieros Técnicos de Cataluña en la Comisión de Prevención de la Contaminación Lumínica, que debe impulsar y promover la aplicación del nuevo decreto de desarrollo de la ley 6.2001 de Ordenación Ambiental del Alumbrado para la Protección del Medio Ambiente. Gracias. 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 Nosotros vemos que esta luz tiene afectación a nuestra salud. Pero cuidado. También es luz intrusa la que sale de nuestras viviendas o de nuestros comercios. Y esta fotografía lo muestra claramente. Toda esta luz. Toda esta luz. Toda esta luz. Todas estas oficinas viviendas que están segundas para el exterior. Es contaminación lumínica también. Es luz distrusa. La calle está aquí abajo. ¿Eh? Estaba ya suficientemente iluminada que todas estas viviendas deberían estar apagadas. Sobre todo si son oficinas donde no hay nada. ¿Por qué? Porque si esta ciudad está en una zona donde hay pasos de aves migratorias nocturnas. Como es Nueva York. Como es Chicago. Esto es Chicago. Una actividad escolar que hicieron. Por ejemplo, los chavales. Y una mañana pasear y recoger todos los agonados y insectos muertos para caer. Que durante la marcha anterior habían tropezado con la Junta de Santa y los escolar. Y aquí tenemos la mortandad de un solo día. Esto también es luz intrusa. Esto es una calle de los que se hubiera sido un nivel adecuado. Pero ya el señor monta su colegio. Empieza a poner aquí proyectores para hacer una fórmula de luz. Con lo cual distorsionando la mente por la calle. Esta luz no debería estar encendida. Porque no va a evitar, si él quiere robar, que lo va a robar de día. Lo va a entrar por la puerta de atrás. Esta imagen es de un lado del Atlántico. Es un compañero mío de la Universidad de Tucumán. Aquí hay un departamento que también explica algo de técnica, luz y visión. Y es la típica ciudad colonial cuadriculada con todas sus calles. Observen donde traeré todas las luces que ven perfectamente cada una de las luminarias. Y esta fotografía está grabada desde esta montaña, aquí arriba. Si miramos las luces, las son luminarias típicas como las que tenemos en la calle. Pero, por lo que en el video plano, parte de la luz se refleja y se va hacia arriba. Por eso tenemos estos puntos de luz. Pero voy a traerles una imagen de esta ciudad, no con esto, sino para explicarles la influencia del alumbrado particular. Porque cuando hablamos de contaminación límica siempre pensamos en los de la calle. O Pablo también. No. En esta ciudad hubo una huelga, una protesta y todos los comercios cerraron las luces. Y solo quedó el alumbrado público. Es esta imagen ahí. Y una vez terminada la huelga, cuando el comercio volvió a encender sus luces, esto es lo que tiene. Y estoy hablando de la ciudad en un país relativamente pobre, con unos niveles de luz, con una luz amarilla, que es la que menos contamina, pero la reflexión del país, con unos niveles de luz. Y ya está. 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 Ya está. Y 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 ya está. La luz tanciana. La luz tanciana extraña a un auriculo. Sí. Por ejemplo, si nota, os auriculo, els auriculo Ikhtuếman síön. Y ya está. 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 ¿Qué es la radiación? Pues esta señal llega a una rándula que segrega una hormona que se llama de la polina, que tenemos ahí detrás, el botánico, la rándula alpineal, y esta hormona nos permite pues relajarnos o espabilarnos. El ciclo de día noche, la tierra lleva dando notas miles de años y toda la vida alrededor de la tierra se ha adaptado a este ritmo de día a noche. Entonces, los seres animales, los hombres, pues tenemos un reloj que nos informiza al día a noche, que es cuando esta célula recibe esta radiación, se hace de día, nos despertamos, se acabó la melatonía y ya trabajamos. Bueno, pues pica muy bien. Para lo que tengan aquí, si rompemos este ciclo de día noche muchas veces, muchas veces, pues tenemos problemas de salud. En detalle, no. Estos son los efectos negativos. El otro efecto negativo es que conforme bajamos de longitud de onda, la absorción aumenta en estas células. Y acá se nos muestran de 13 de la latina. Nosotros, que hacemos mañana, se nos pita, pero nuestros hijos, nuestros niños que van a las guardañas, si los entiendan a ir una o dos, que tienen una confrontación muy acolada, pues justamente, como desperdemos, porque no podemos ir con la de la agricultura y eso mismo nos puede hacer que se posen la mercyr, lo que tenemos en clase muy acolada, donde nos ponen, nos ponen, nos ponen la pausa y estamos en la cola y nos ponen la buscamos, y nos ponen una balanza, y nos ponen, nos ponen, nos ponemos, nos ponen, nos ponen la ruta y nos ponen la barra, y nos ponen una alta alta y nos ponen la buro en la superficie. La gente hace que nos ponen las las pequeñas, nos ponen las las que pida... vamos a ver un poco de detalles primero, aprovechando una doctora Ceña Sánchez-Lámos, que es profesora de óptica piso-hórbita, la University of Bucetense, la señora ha desarrollado unos tircos que los ha aplicado a las titulas de contacto y a barras, precisamente para personas que tienen polo alto el retiro pero la retira que filtra esta radiación es que y de generador. Aparece también aquí una empresa que se dedica a fabricar protectores de pantalla, de móviles o de tabletas, no para que se da que ellos no se hayan vistado, sino para que no se abren esta luz azul y que vengan a cerrar sus ojos. Esto lo podemos comprar desde la página web que les diga. Interesante, quizás, que los consumidores van a estar luchando delante del televisión o de pantallas y mirar lo que hay para todos los modelos. Y finalmente hay un artículo que se publicó hace pocos años en esta revista que son los científicos italianos que han hecho unos estudios sobre la influencia de la luz a las personas y los animales porque se recubre el filtro de la noche que han hablado antes. Dentro de sus conclusiones yo recomienda una prohibición central de emitir en el exterior longitudos de onda por debajo de unos 540 nanómetros. que eliminan todas estas competencias son las. Para evitar que se se meten estos problemas de aviato a la producción de la torina y el vuelo a la luz del avión y el vuelo a la luz del avión. 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 Por otro lado, el vuelo a la luz del avión DOB. y Teresa Barragán, en su matrimonio, que son directores del Museo de las Mariposas. Segunda vez, viene Política Polina, es la persona que visita este museo, la mutina, que hay mariposas y todas las inversiones, y son dos personas entusiastas. Bueno, estos señores ya nacen en 1978, ya hacen unas comunicaciones, avisando, y cuidado, a querer entrar en las luces y en las calles, a estar alterando los insectos. Y entonces ellos hicieron nuestra comparativa, respecto de qué sí, los insectos y los efectos difíciles de los humanos. Resulta que los insectos ven más en esta parte de la fumada. Si nosotros prescindimos de esta luz, perdemos un poco los colores, pero dejaremos de afectar a estos insectos. Y ellos han hecho pruebas, que está aquí y yo, que tienen una montaña, que es frente a un parque de la febrada, y entonces va a jugar de todos los colores de la luz, y van a venir como a traer más en un sitio. Y ahora que la punta ha visto todo esto, ¿qué luz podemos poner en las calles? ¿Qué tipo de luz podemos poner que no sea peligroso? Sin miedo, sin exagerar. Bueno, la primera, esta luz de la marina que en la me gusta, tiene la luz del vapor de sodio, la depresión, una temperatura de color, dos milagros, que es muy poca capacidad de absorción y absorción, hay que tener temas de raya. No están aquí porque va a ir a ver el biólico, ni porque están calentitas, es porque aquí encuentran su comida. No decía que la luz de sodio era la más, que como gira. ¿Qué ocurre? Vamos a analizar esta luz. Si analizamos el efecto de la luz, aquí tenemos todas las multitudes de onda, y aquí la potencia de radiación, y vemos que sí, pero es la glomía marina, porque la mayor parte de la radiación es aquí, pero hay un poquito de radiación aquí, justamente en los 500 grados, me lo juro, porque estas lápadas, para funcionar, aunque sea de sol, también hay necesidad que dentro haya luz. E incluso, aun cuando utilizasemos más lápadas de sodio, libres de mercurio, hay una pequeña radiación. ¿Cierto? Las lápadas de sodio también incluyen, ¿está? No pensamos que eso. En el otro extremo, esto es una dorada, como ya hemos hecho, en una buena ciudad de España, se han instalado los blancos, con la temperatura de 1.6 y 1 grados caldo, la sensación es que no se caña en una libera, entonces no se veía un poco de dolor, que no va a gustar, pero no va a gustar, no va a gustar. El color más blancos, que es que se han instalado en estas luminarias, que proceden, y claro, es que no vemos luz de la luminaria que se veía hacia nosotros, porque ya hemos visto, que se olvida en las cubetas teplanas, y solo va hacia abajo, pero se refleja en el pavimento, y entra en las ventanas de las ventanas. Y la luz que entra en estas ventanas, tiene este análisis espectacular. Resulta que los coletes se basan en el dato azul, y la máxima división está en los 260 nanómetros. Recordamos esta imagen de rojo, donde veíamos que la máxima sensibilidad en 460 nanómetros. O sea, nos han dejado la cara, luces, todos blancos, que si dormimos con las ventanas abiertas todo el verano, nos va a llegar, poco o mucho a nuestros ojos, una radiación, que le va a decir, a nuestras células galerales, aunque estemos durmiendo, aunque tengamos parados, con las ventanas, ¡Eh! Este día, cuidado. Y un día tras otro, esto puede crear problemas de salud. Vitalidad, estrés, y a más largo plazo, otras enfermedades que no. No te la alarma. Pero cuidado, esta luz de leds no es inocua. Y nos la venden como lo más moderno, y no lo más económico. Si tenemos 4 leds, ahora vamos a otro extremo. Antes, perdón, un puntito en medio. Esta es una calle que se iluminó allí en Perú, con estas lámparas de los números metálicos, con la temperatura de 3 grados que hoy. Vemos una calle muy contaminada, un grado de iluminación de 20 luz excelente, ahora lo tienes, una calle comercial, ya las que no están cerradas. Y un análisis de esta luz, en los 460 nanómetros, no hay prácticamente de radiación azul. En una pequeña puntita aquí, no es una luz perfecta, pero sí es una luz muy buena luz para eliminar una gran luz. Los leds van tendiendo a... O sea, las nuevas generaciones de luces de leds van a ir a llegar a conseguir filtrar con esta componente azul, para tener más radiación, y ir a buscar estas probabilidades y quitar con la radiación azul. Esto ya lo están haciendo ahora los dos modelos, los modelos no activos y no agregados. Incluso se ha llegado a crear un led que lo llaman un pez de ámbar, un fosco con verde, que es un led azul, pero a base de tanto fosco, para filtrar y eliminar el azul, consigue esta tonalidad. Esta es una foto real. Estamos en una carretera que viene por aquí, hay un valle y está sacada desde el otro lado. Una ciudad fantasma, de la noche, de la pirineal. Y ahora pronto, ahora dice el resto de... Tenemos una máquina esta parte. ¿Cómo? Tenemos que esta mal aquí. ¿No os parece que es mal? La iglesia, por supuesto, pero bueno, tenemos que sobra la tarde y se puede acceder a la luz. Aparte de la iglesia, ¿qué os parece que está mal? Ah, ahora te van a hacer el marrón, ¿no? Bien, o sea, lo que ha dicho también de los luces es el caso de la ventana de las viviendas. Muy bien. La luz, aun cuando esta luz luego veremos no es tóxica, sigue estando mirándose las viviendas. Bueno, vamos a hacer un prece con las manos. Vamos a quizás tenemos la luz solamente emite entre los 500 y los 700 ramos aquí no hay para dirección esta luz de sinón que nos muestra porque hay temas de venta bueno, como decíamos, le damos al botón le cambiamos la óptica de las luminarias y ahora solamente iluminados los 4 metros hacia abajo las viernes están arriba del plantillo y ahora nos vamos a entender que aquí se da luz no, le damos al botón y bajamos el nivel de iluminación que es suficiente tenemos por eso que la descompensación perfecta esto es una oposición ojalá lo pusiera estamos hablando de una oposición que está en parte natural donde hay que proteger el medio ambiente los insectos si utilizaron las luminarias con una óptica no demasiado buena con una oposición si era buena la luz de generar las amores pero bueno podríamos dejarlo perfecto con esta óptica y bajando el nivel que era necesario sigamos vamos ahora a ver el otro tema la cantidad hemos visto la toxicidad de la luz lo que puede ser tóxica hay veces que no y ahora vamos a ver como actuamos sobre la cantidad de tóxicos esa cantidad de luz que hay en la calle y para eso pues aquí también que haga una pequeña clase de bombilotec vamos a ver los conceptos que así bueno aquí se me ha registrado la bombilita que vamos a encender la bombilita uno de los conceptos que manejamos es la eficacia lumínica y son los vatios de métricos que más está esta bombilita y el flujo luminoso que más da la normativa dice que debe ser superior a 60 pero teóricamente la lámpara ideal nos les podía dar 683 unos vatios en estos momentos nos están llegando a 100 luminos por parte hay una lámpara que llega a unos 200 o sea fijaros bien no estaba llegando ni a un 30% o rendimiento o sea de los 100 vatios que metamos dentro de esta bombilita 70 se pierde no es luz o sea el proceso de convertir la energía a luz es minimal hay muchas pérdidas por tanto cuanto más bajemos la cantidad menos energía gastaremos bueno ahora esta bombilita la ponemos dentro de un artefacto que se llama luminaria como este y la encendemos tenemos la luminaria y tenemos que sale la luz y ahora aparece un concepto que es el rendimiento de la luminaria que es el centro que sale de la luminaria respecto al que generaba la lámpara claro aquí ahora la luz tiene que rebotar hay pérdidas por asociación el cristal se sucia y todo eso encima de ese rendimiento malo al meterla aquí dentro pues podría ser que se pierde y ahora aplicamos esta luz a una calle a una plaza que es lo que tenemos en general tenemos esta superficie y solamente necesitamos este fujo que es lo que está en azul pues muy bien este fujo que se da estos números divididos por la superficie nos da nivel de iluminación que se mide con el oxón que hay mide 3 grados una partita con el oxón vas mirando de 27, 30 a 50 esto es el nivel de iluminación un fujo útil respecto al superficie no es un proceso y luego va a decir un concepto que es un fujo útil respecto a la lámpara que la normativa actual dice que es superior a 0% quiere decir que como mínimo un 25% del fujo que genera la lámpara ha de llegar a un suelo que quiere ser unidad por ley aunque rendimos un 25% ya cumplimos y el otro 75% se pierde estos son los conceptos actuales de hombre técnico que tenemos bueno o sea que eso es la energía es la energía porque esa es la gran diferencia dentro de poder expulsar la potencia útil para esa potencia que se pueda desarrollar en el punto que deseamos iluminar yo tengo que lo mirar en estos sitios eso que es en otra calle aquí solo me siento el que se va para arriba no me siento el que se va para las paredes tampoco por tanto aquí falla la potencia analógica y posiblemente que está mal situada está muy alta o está muy separada pues claro solo un 100% y más cumplimos la potencia vamos a ver es una reacción ¿no? es una reacción bueno explico esto por qué porque al cuadramos en cantidad cuanto menos suz cuanto menos cantidad de contaminante de una inflexión entonces hay que aplicar estos conceptos buscar una lámpara con un buen rendimiento dentro de una luminaria que tenga un buen rendimiento y situada de tal forma que el factor de autorización o sea 75 o sea 0,50 o más y si todo lo existe es que usted le apita bien sigamos hablando de cantidad la normativa nos impone unos millones más y esta tal que tenéis aquí está hecha por el Instituto de Estudio de Canarias solamente en el salto esto que está marcado en rojo y esto es normativa que debería cumplir lo que no los ciudadanos podríamos exigir un balcamiento a un balcón en la calle en rojo y pum para esta obra imagínemos que vamos a dormir a una calle principal de ciudad donde hay este tráfico con comercio distinto más de 7.500 diarios pasados por esta calle es muy tráfico es muy tráfico importante con la normativa y 10.000 y 10.000 máximo 20.000 de iluminación médica si vamos a una calle residencial con vehículos y aceras con un flujo medio 20.000 de peatronadas 10.000 10.000 20.000 máximo en el centro de la ciudad y 10.000 máximo en la calle residencial donde hay viviendas y familiares que van a pasar dos 20.000 ¿de acuerdo? con esto ya aplicamos una cantidad de contaminantes si se cumplía por eso y ahora vamos a ver la tercera respuesta el tiempo durante cuánto tiempo estamos expuestos a este contaminante para el tráfico de exposición podemos hacerlo de un individuo con una posición urbana hemos visto las gafas o las lentillas o nos podemos presionar también o podemos hacer la actuación a nivel corrupción que sería apagando todas aquellas luces que no son necesarias y esto nos lleva al concepto de las malvalli que estamos mirando ahora a la luz de la gente como es la chica la luz del mar estos conceptos a los políticos nos gusta mucho y esto sería la luz de los quien viene con la tarde carreteras que las luces se enciendan solo cuando pase el coche parece que está bien así pues no la luz si no tiene su vasilla y aquí pues bueno solamente te arrupa y pase el coche como esto solamente se puede hacer por binarias en las bases que son electrónicas porque vas a la escala no tiene esa posibilidad no hay problema eso no tiene que parar eso todo esto es que tiene un poco de luz pero claro tan peleamos que esto realmente es que es que es que para hacer esta porque no la verdad es que está lo que está lo que está dando es que está varios los por otra parte yo como un doctor también insisto a con la 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 No, 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 no. Conforme van dando, lo detectas y van a hacer ver las luces, un coche o hacia la carretera, conforme se van moviendo, van a hacer ver las luces. Parece que esto está bien, ¿no?, de la ciudad. En horas de la noche hay un barrio, que está bien, un barrio, un barrio, pero los clientes tienen mucho gusto. A parte del coste, que es cariño de esta área material, esto es un trifano. En las ciudades, cada vez se limita más a la luz de arte, y actualmente en muchas horas solo se brilla 30 kilómetros por hora. A esta luz de arte, poco, ya no es suficiente, esta cosa. Para el coche no es un trifano. Y esto está pechando para los coches y para los petones. Esto sigue esta pechando para los petones y te vistas. Pero este señor que ahora viene de cimenta, si yo soy de un ladrón, este trifano, la luz de esta visada, ¡tac!, ¡ah! 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 Quizás la alternativa, se hay que iluminar las calles, acorde a un domingo, 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 a un domingo. No, no, te naquitad no, no y lo entie, estoy haciendo mucho en un domingo, no, he, no, 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 no te, no, 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 no. No, 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 no. la central computadora, ya los datos, a qué pasé una asociación, ya son tres historias, ya no podemos tener las tiendas, ¿sí? Estos años 2006, ¿así cuando ias? Todavía no podríamos tener nada de pagar este sistema y ya se vio. Que la asociación asesorada. Cuidado cuando nos vendan la moto, ya, me llamaba Smart City, porque no soluciona tampoco el problema de la concentración. Y ahora ya sí, un repaso rápido. De unos daños que llevaban con laterales a la concentración límica. El primero ya es óxico, es el Instituto Faro de Energía. En Cataluña se hizo un estudio en el año 2003, de unos cuantos días, solamente mirando la unión de fisica hacia arriba, el flujo del hemisferio superior, que era fácil de mirar. En aquella época representaba que teníamos más de un millón de movimientos de 60 vatios y uniendo las panzas de los ángeles, o los aves de voloto. Todo esto es energía eléctrica. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Esta energía eléctrica aquí fabricada. Se fabrican las centrales que llaman carbón, que llaman petróleo. Que por las chimeneas estamos tirando CO2 y otros gases de fructo invernadero. Por tanto, cuando también nos luz pongamos en la calle, menos CO2 y menos fructos invernaderos tendremos. ¿Vale? Pero si hay más. No se vaya todavía, por decirlo, porque digo, no sé qué más. Esto es Barcelona, que viene a ser parte de la semana pasada. Un estudio reciente de estos señores, que lo tenemos aquí en esta página web, han relacionado que la contaminación hidromínica de las ciudades afecta a la fotógesis del radical nitrado, que es uno de los agentes químicos que tenemos en el smog. Contaminación producida por los vehículos, el motor, las calefacciones. Entonces, resulta que este radical nitrado, en ausencia de luz, oxidantes, pero como hay luz, hay la región química, y al día siguiente aparece más o tono troposférico. De lo mejor, sabemos que es un caso. ¿Está bien? Si tenemos la luz tan intensa durante la noche, y hay una luz de anticiclo en invierno con mucho smog, cuidado porque tendremos un año de las altas del cielo al día siguiente. Por descontado, que en uno de los años colaterales, que son los primeros que pusieron agua en el cielo, eran estos señores astrónomos, que tenían sus observatorios en las montañas, pero que a base de esas cúpulas de luz, tuvieron que cerrar el observatorio y de casa otra cosa. Parece poco importante, pero es importante. En South Coast tenemos un socio, que se llama, que se llama, que se llama, que se llama, que el año pasado, en la zona muy oscura, tenía un promedio de uno a dos descubrimientos diarios, por el contexto, 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 de unos no identificados, meteoritos. Tienen meteoritos, que ya está catalogado, y le van a poner el nombre de su madre. Claro, si este señor, o estos señores, llega un momento en que no pueden observar el cielo, ¿quién sabe?, vamos a tener un momento en la cabeza y ya hayan avisado. En plan, bueno, pero lo cierto es que es un daño aportado muy bueno. Ahora sí, vamos a ir a coger el toro con los cuernos, después de estar viviendo en diciembre casi una hora, y vamos a hablar de una descontaliación. Os he preparado tres ejemplos de descontaliación de las zonas residenciales, zonas residenciales, zonas residenciales, zonas residenciales y zonas residenciales. Vamos a ver antes y desinteres. Una zona residencial típica, que es llegado en las calles, donde la señora María sale por donde tiene basura o pariendo a la basada del perro, ni nadie más. Estaban ahí no miradas con estas no miradas, y cuando se instalaron, no será algo más moderno que había, porque tienen un sombrero, y solo salía la luz, 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 y solo salía la luz. Estas instalaciones que tienen 20 años, la cambiamos por esto, simplemente el cabezazo, ¿eh? Quitamos este, esto es lo que vi antes, y es lo que vi antes. Una bubinaria que lleva una bubinaria de veinte latios, donde antes había doscientos cincuenta horarios. Ocho luz, ¿recordáis que llevaba unos de diez? Pues a unos sobran. Las nuevas piedras, de perfectamente. Y para ahí andando por aquí, para que ya tienen más una baseada del perro, os sobran. Esto costó cuatro luz, ¿eh? Cuando se iba a hacer, no sé, la potencia ya está supera. ¿Cuál fue la luz? Bueno, aquí teníamos el estudio, ¿eh? Antes de hacer el cambio, antes de hacer el estudio, pues seguíamos estos looks. Este farán es muy curioso. El programa de cálculo informático a mí me permite saber cuál va a ser un fulgo de luz que viene hacia arriba debido a la reflexión del pavimento y a la propia luminaria. ¿Habéis visto que la luminaria tenía el vídeo claro? Completamente claro. Sí, claro. O sea, luz hacia arriba no sabe. Sabe muy difícil porque funciona en el montaje. Pero sí que sale con la comisión del pavimento. Y pues en la suma de los dos, es de cero, como ahora, casi un 1%. Casi un 1%. Por la cual que la pusieron para allá. Bueno, a mí sé. ¿Has aceptado? Una pregunta. Mire. Los nuevos políticos están aprendiendo a la suma oscuridad. ¿Se podría evitar... ¿Se podría bajar el centro del pavimento de allá? ¿Cuál es el nuevo centro? ¿No? ¿Pavimento negro? ¿Pavimento negro? ¿Pavimento negro? Si tomamos un pavimento negro, absorberá más la luz y habrá menos más flexiones. Porque él no ha caído sin duda. Pero cuidado porque... Habría un artículo esta semana, de un experto en titulación europeo, que proponía poner pavimentos blancos en las ciudades, para que así hubiesen más flexiones. O sea, con observaciones muy iguales, pero, de vez de a veces, se va a cerrar los dos. No lo ponen los blancos, que hay que ir a más. Pues claro. Esto también nos permitiría bajar la base, donde no lo ponen. Bueno, fijaros, esto es un renguer que me hizo el programa en su día, donde yo podía estimular unas paredes ilusticias. Aquí estaba la calle, aquí estaba el patio, donde estaba el chalet, pero yo podía tirar una casa y pude ver, aquí en las paredes, la luz que hay. Cuatro metros, es esta línea verde, cero, 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 cinco luz, pero a cuatro metros y medio, cero luz. Si yo que tengo la ventana a cuatro metros y medio, puedo dormir con la ventana abierta, que no le va a entrar un curso de la calle. Aunque la luz sea azul, no le va a entrar, porque no hay. Bueno, la restricción es mínima, el mínimo paciente, y no le va a afectar. Ahora, esto es la volumen al poder. La ventana al contador, 7.499 kilovatios en el año 2007, en los mismos meses, al año siguiente, 593. 92% de agua inactiva. Esta es la consecuencia directa de descontabilidad. Para pagar a Endesa y el mercado, cualquier parte que ha de estas, lo va a pagar un 92% menos de lo que ha de. Vale la pena, porque la calle revisto que no ha prestado suficientemente que ha de. Un otro ejemplo, otra organización, donde aquí se hay más gráficos, que tienen cachos apartados, era la misma luminaria que teníamos antes. Cargamos solamente a la luminaria, aquí me he pintado el paso cero, la que antes no estaba, pero no sé si son los pachos, yo he pintado el pavimento, pero, oye, que al día de la luminaria, fijaros, este señor que dormía con la presión acerrada, al día de la luminaria, al día de la luminaria. Hemos quitado la multitud, ¿eh? La salud, la electricidad, ¿qué pagamos entre todos? No os olvidéis, ¿eh? porque el grado público sale de nuestros impuestos, ¿eh? Pasamos a un ejemplo comercial, el centro de Reus, donde un poco desculpó barrios de tráfico, que no hay tiendas con los coches antilombosas, pero no hay plantoría, tenía muchas luces de la guía, un nivel medio de 30 lux, y lo que hicimos fue, esto, lo que llevamos a reciclar, y por ahí estas luces nuevas, esta que aparece aquí, esta actualidad amarrada, dejamos aquí la diferencia de altura, con una óptica que lanza la luz hacia delante, no hacia atrás, por lo cual esta mancha que viene de aquí, a desaparecer, y mirad en el sol como quedó, veinticinco luces, le hemos bajado el nivel, y da la sensación de más luz, es decir, nada, porque no lo hacen para ninguno de estos coches, lo veis, ya va, mientras no es de aquí, un hotel de desculpa, en una calle más pequeña, vemos la línea perfecta, que genera este sistema, arriba, los dormitorios, debajo, la gente trasera, este señor se movió, mientras salió la cara, pero si hubiese estado quieto, sabía si viene a decirme hola, o en el final de la tercera, porque es suficiente para venir, esta es una calle, que está llena de bares, esta es una calle, que está llena de bares, pero tú vas ahora, esta semana, que está haciendo una producción de tapeos, y bueno, un montón de agente, pues esta, hay que tener un 15 euros, y arriba, los señores, no tenemos, en estas actuaciones, aquí hay una tabla próxima, pues teníamos unos kilovatios, y unos euros, por lo que está en el año, y el resultado de la financiación, un aumento de un 70%, que está supermotivada. En la otra zona de la ciudad, y ya es una circunvalación, que hay unas luces más altas, y después está esta, especialmente porque esta luminaria tiene una pequeña migración, entonces pensamos que tiene que estar súper difícil, no, no, porque de repente, da una aplicación, aunque esta luminaria tiene una óptima, que también, a la vista saldría 45 euros, por lo tanto, lo puedo levantar 10 grados, me saldrá 75, mientras no suena 70, lo voy a demostrar en el mes, bueno, pues con este sistema, aquí antes había 250 vatios, y aquí 125, ahora aquí tenemos 35, y aquí 70, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos que hacer, claro, esto, la talla, tiene un poco el cálido, no es aquello, que es la luz, que tiene muy pocos componentes azules, como es un nivel justito, hay una pequeña reflexión, en las ventanas, pero como la componente azul es mínima, y la reflexión también es mínima, es muy minimizado, no eliminado, no eliminado, conseguimos eliminarla, y gracias a ti, es una autónoma, pero bueno, aquí tenemos ejemplos, de que se cuenta, y este es de la que yo vivo aquí, en un gráfico, esta es la calle que vengo antes, entonces también nos puso un servidor, hace unos años, sólido, de 150 vatios, todas las ventanas, no son porque habían dominadas, que es lo que me gustaba, bajamos las luces, la altura, y le pusimos una bombilita, de 35 vatios, y la calle ahora está con 12 luces, aquí se ve claramente, que hay un listo de luces, y aquí se ve suficiente, para poder bajar, y tirar la basura, los contenidos, las dos, 12 luces, no hace falta más, si lo aplicamos a una zona verde, esta plaza por ejemplo, donde los ojos infantiles, estaba iluminada así, con bolas, las bolas que tenías aquí hace dos días, ¿viste? todas las ventanas, casi todas, no cerradas, pero todas iluminadas, ¿no? un minutificamos sobre 290 vatios, y pusimos una luminaria, por la que habéis visto, un vídeo claro, de 20 vatios, actuador va hacia abajo, ¿qué ha cambiado aquí ahora? aquí estoy cerrando la ventana, pero ¿por qué? ahora no entro muy, ahora salgo, si me estoy cambiando el pijama, ahora es bueno, ojo, ahora la intrusión es tan bacana, esto es normal, pero os dais cuenta, la diferencia de tener esta plaza así, 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 250, es más, si a veces se me toca aquí, pone una de las mesas, unas bolitas, se le va a llamar, y se le va a llamar, y se le va a llamar, y se le va a poner a salir, y no están durante un follo, que te están molestando, tal vez más a gusto. Vamos bien de tiempo, bueno, ahora estamos ya al final de mi charla, yo quiero que no os entraéis ya nada, para los primeros, muy bien, unas preguntas, y unas propuestas de la colección, dos grupos, unas propuestas técnicas, pensando en personas, como yo, los técnicos, que no tienen ni gracia, pero que si vosotros os conocéis, en cualquier lado, también las podéis existir, y luego, al final, unas propuestas de la colección, que he puesto a palabra, a la gracia de todos, que tanto, los docentes, podéis recogarlas, y aplicarlas a todos, ¿eh? y con los que ya termináis, con los que ya termináis, con los que ya termináis. Vamos a ir primero, con las propuestas técnicas, aplicando, aquí los tres conceptos, y los demás. Primero, en cuanto a la toxicidad, para reducir la toxicidad, con algo, lo que se debería hacer, es que todo algún bar de misterio, tanto si es público, como si es privado, ¿no? en casa, o en la calle, debería ser con una luz, que va a tener creando algo, de nuevo, de menos, de desgracia a los clientes, ¿no? Esa luz, ni es la luz amarilla, ni es la luz azulada, ¿no? Como hemos visto ahora, estos ejemplos, que hemos visto, tanto en víctores perconales, o comerciales, podemos tener, algunas excepciones, como se llaman, los pasos cebra, que nos podemos iluminar, con una luz, un poco más azul, un poco más mirante, un poco más mirante, para que hagan contraste, ¿no? Sea una zona normal, tal, o una zona general, evidentemente, pero, deberíamos exigir, que toda la luz, que se está en el exterior, no emita radiación azul, por lo tanto, esto va directamente ligado, como que llamamos, la temperatura de color, que es la mitad, ¿eh? en cuanto a la cantidad, lo tóxico, es cuestión de bajar, el nivel de iluminación, ni más ni menos, entonces, aun cuando tenemos, en este país, que se llama España, un real decreto, de eficiencia energética, como hemos visto antes, anteriormente, hay una publicación, que es la 136, de la CIA, esto quiere decir, Comité Internacional de Planeales, Comité Internacional de Iluminación, que es una asociación de expertos, internacionales, que se reúnen, hacen otro estudio, y hacen publicaciones. Estas publicaciones, que hasta ahora, eran eso, recomendaciones, se están convirtiendo en normas ISO. Bueno, la Corte Europea, las ha recogido, y las convierte en normas ISO, por lo tanto, tienen mucha más validez. Pues vamos a ver, que nos dicen estos expertos. En esta publicación, he estallido, a ver, la introducción, recojo otras dos anteriores, y son recomendaciones, para iluminar calles, de tráfico, de motor, y de peatones. ¿Vale? Y estas, eh, recomendaciones, estudian la influencia, de la iluminación, toda la influencia, de un punto. Estos expertos, han pensado, para cada tipo de calle, cual es la luz mínima, para que, que va a pie, pues que haya una sensación de seguridad. Ha cogido, y han dividido a las calles, o dividieron antes del parlamento, pero en los últimos, con clases de P1 a PS1. La calle, de alto prestigio. La clásica. No sé cuál es la tendencia. 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 por último, estos señores dicen, que esta es la calle, clase P1. Luego, calles de uso elevado, que se ha más dovedor, pero, de uso moderado, porque, nos vamos apartando, P3, ya llegamos bajando, hasta el final, una calle, y la pasan de D4. Bien, vamos a ver, cuáles son su recomendaciónes, en función de esta clasificación. Fijaros, para una calle de auto prestigio, en el video recomendado de iluminación son 20 luces, y si vean los manos españolas son 30. Si vuestros señores dicen que con 20 luces en media una calle de auto prestigio es más que suficiente para garantizar seguridad, una calle de uso muy elevado, 10 luces. Hemos visto que antes son las imágenes, no solo miran los cienciados con 8 luces, las calles, aquí la que decía, en el tapeteo, que estaba con 20 luces, intentando ajustarme a los casos de los expertos, los técnicos deberíamos conseguir no superar este nivel. Con lo cual, reducimos una cantidad de próxido en el verso en el ámbito. Y luego también, ya en los rápidos de noche, por ejemplo, 12 o una, dentro de cada zona, pues hacer una reducción. Como la lectura ya lo permite, pues pasar de 20 o pasar de día, que sí. A ver si, a ver si, a ver si, a ver si. A parte de la obra de energía, también, iluminar los medios con la luz. Sigamos. Los efectos de tranquilidad, esta fase, esta fase muy importante, hay que cambiar el chip y reinstalar todo lo que son los hombrados exteriores, públicos, o privados, en nuestra terraza, esto fácil, a la escala humana. Esto quiere decir, las luces, las bajas, las juntas y menos cocentes. En este momento, al día, que podremos, a ver, en la sierra, tenemos una roca, o a las carreras que tenemos aquí para, que las luces ya le da 6 o 7 o 7 metros de alto. Podemos bajarlas, las juntaremos más y bajar la potencia. ¿Qué conseguimos? Mejor, lo que puedo mirar, aunque sea de más bajo, con menos potencia, y evitar la luz intrusa, a los primeros pisos. ¿Verdad? Si hay luz intrusa, debería ser menor a 5 minutos. Por supuesto, ya hemos visto, las luminarias todas, como el futuro, que es el superior cero, ya lo tienen todos los fabricantes, cualquier fabricante de luminarias, ya tiene ya un catálogo, luces de este tipo, porque yo creo que es el mercado. Y aquí, lo tengo que hacer todo lo que hago, es un poco y poco. Prohibición de alfombras de luz en el sol delante de los otros. ¿Por qué digo esto? Porque yo me he encontrado con esta. Una calle que tiene la acera con 12 luces y un señor que mejora que cuatro focos y tengo 850 luces. Esta es la forma de luz que ponen durante el descoberto, pensando en que las personas como mosca se atrae a su pueblo a luz y como también para su entienda, lo único que consiguen, aparte de una estima que te digo lo que hago, y después de la casa, y que eso te digo lo que decís, a ver, esta caña no se ve, nos van a robar. Bueno, pues, aparemos estos focos. Los doce luces están aquí. Si tiramos para atrás, no se ve. Aquí hay la luz. Fijaros en el aparcamiento. Aquí hay la acera está oscura. El efecto activo de la fotografía. Pero es que va, o sea, si no se ve en la luz, frente a doce. Y esto es algo, entonces, ¿qué es? ¿Puedo cerrar? Puedo cerrar. ¿Puedo cerrar? ¿Puedo cerrar? ¿Puedo cerrar? ¿Puedo cerrar? ¿Puedo cerrar? Pues, pues, tenemos una ganchilla, porque, me dice, esto, ¿no? Esto es, bajo mi experiencia, el paso más importante que debemos dar para la descontaminación porque los técnicos municipales podemos bajar los niveles de las calles, convencer a nuestros cuestiones políticos para que, bla, 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 pero si yo conseguimos que los comercios apagan estas luces, que no son necesarias, no son necesarias. Entonces, ¿qué ha hecho un distorsionado? Ya hacen las quejas, ya ha llegado un nuevo político, ya tengo las quejas de Jesús, y luego nos volvamos. Y se rompió, se acabó el sonido. Hay un ejemplo que siempre lo pongo, ¿no? Y es el de las calles especiales de Madrid, que están teniendo los bloques de cortinglas. Aquí no hay una punta de luz. Aquí no hay unos focos, bueno, por las luces, por las vitales, yo digo, los de Xochio, la luz amarilla, ¿eh? Y yo digo, vas andando, no sé por qué haces por eso, pero yo iba andando por allí, y yo soy un escaparate. Te salía la imagen de lo que había en el escaparate hacia aquí. Te invitaba a entrar. No había una forma no solo que estaba la gente civilización, había la luz natural del escaparate que se hacía. Y la talla estaba con una correnta de la vida, algo. Ahora, ¿verdad? Una masa de gente subiendo y bajando. Si no, a forma de... Bueno, si estás acerido, ya sé. Fíjame, ya terminamos, ¿eh? Yo podría bloquear las canchadas. Ahora usted va a una neurona, que la voy a ir funcionando, y a ver si hay que posicion de mirar en vuestro vídeo memoria, y así nos vamos a la casa donde está suave. En cuanto a lo que es el tiempo de disposición, bueno, el horario de noche es amplio. 23 horas de verano y 23 de invierno. ¿Esto qué quiere decir? Si en una zona, en invierno, a las 10 de la noche caen aquí, pues bajemos y a las 10 de la noche caen aquí, nos caemos a las 12 de la noche. Y en verano, pues, a las 12. Ahora actualmente se hace a las 12, o una, o dos y tres o tres. Pero también, obviamente, las excepciones, como sean las zonas turísticas, pues, a la una, a la una, a la una, a la custodia y al otro ambiente. Pero bueno, en estas zonas, solamente, pues, cuando sean las épocas, donde hay ocupación, los federales, y luego otro concepto, porque es el ambiente que va publicado con las dos épocas. A vosotros, que... ... ... ... y también se alucinó, hasta los que nos han visto ya, hay muchos aspectos, cuando primero se es la farmacia, hemos tenido una ciencia, que se sentiremos a esta noche, pero desde la noche ya no viene a poco de nada, por lo tanto obligamos a dar respuesta también, tendremos menos exposición de luz y los tendrán ahora, ¿por qué ya lo trae aquí? No, aquí existe mucho. Sí, lo he traído, ahí tengo una foto que es hace poco de estas calles recientes y todos los pocos que le miras, prácticamente todos los zapatos, por ejemplo, cuando llegamos a la compañía de esa, ¿qué pasa? Porque legislación no hay arrepentimiento, ¿no? No, no, no hay, no hay. Este es el programa, los que son propuestas técnicas, pues bueno, no son necesidades. Esto ya salía desde los propios propietarios de la tienda, desde los técnicos que estamos trabajando aquí, si consiguiéramos una alegranza que dijéramos que se acabaron las alcombras de estas nuez en las aceras y vamos a hacer que la tienda quedara a las once, pues nada, no pasa nada. O en verano, si hay aquí el juro, pues nada, pues estaba una. Pero en invierno, que normalmente queda mesos los que estáis aquí, pues no tiene sentido. Se pueden hacer las opciones, pero bueno, por la literatura, para poder levantar estaba una, pero aquella otra iglesia, o aquella casa con su historia, no tiene la palabra, la dos. Bueno, hay que buscar un punto de equilibrio, hay intereses, pero cuanto más la metal, publicitario y comercial, es que ha pagado a partir de las doce o doce, no hay otras cosas. ¿En Reus? Bueno, en Reus se me ha llegado a la crisis, se me ha llegado por más pobres. No, en la ferrocal sí que no hay en Reus, ¿no? No, no hay en Reus. Bueno, en Reus. Bueno, en Reus. Hasta ahora no he tenido necesidad, y esto lo digo como las duelas, hasta el interior de el tipo de gobierno. Todos los distintos equipos de gobierno que pasaron, pues le tenían en consideración y era necesario porque ya íbamos haciendo estas actuaciones. Lo único que nos quedó colgado, quizás, fueron estas alfomeras de luz y así los… Pero como ya sabía que la ley estaba en las 6.2001 que hablábamos en la presentación, que ya también limitaba la eliminación de las ansiedades, ya te podías agarrar a esta ley. Si ya tienes una normativa de ámbito automático, constatar, que te dice que te va a hacer, que te va a hacer luz, y tú vas con gente a la tenda y mire sus 1050, oiga si me cae aquí. Mire que dice una normativa, están estas luces y no podemos deducir a la cuestión de malas, pero correcto es decir, mire, esta luz no sirve para nada, se va a borrar un bastón de dinero, y te va a subir a la práctica, y hará más contentos a los vecinos, porque ahora los vecinos se piensan que hay que la vista oscura, pero no es que es que oscura, es que hay un contraste mutado entre eso a la forma de luz y el resto de la luz. Yo tengo la suerte de que no ha sido la que sale, pero los políticos también, y en las moderadas también, aunque cuesta más, ¿no? Bien, y ahora para terminar, nos vamos a mis ántimos. Nos hago unas propuestas de acción al alcance de todos, ¿eh? ¿Quién son ustedes, docentes, en el ciudadano de aquí, en cualquier persona? Que los técnica y no saben demasiado. Propuestas de acción para conseguir esa descontaminación que es tan necesaria como es. Lo primero, informarse de uno mismo, y una vez concienciado, informar a los demás. A cuán llueve, a los hijos, a la vecina, a la niñada, a la sesión de la tienda que me pone en la alfombra, que es un primer paso, ¿eh? Para pasar su equipa. El siguiente paso es participar. Participar en actividades que ayuden a concienciar a la gente, que ayuden a controlar ese enorme de la contaminación lumínica, y nos falta la A para pasar su equipa, que es actuar. Y ahora, con esta receta, pues, vamos a ver un poco cómo hacemos esto. Pues, este ejemplo que lo tenéis en esta página web, os podéis descargar esta unidad dinámica, que es de la autoridad de los 10, que es de la autoridad de los 10, que es de la autoridad de los 10. Está muy bien. Y tenemos otros usos. Y la página 100, la he puesto aquí. Es que todo es descargar la idea de pasar su equipa, ¿eh? Lo de informarnos, que sensibilizar a las personas a lo que rodean, ¿eh? Lo de leer, informar a los demás, que adquieran conciencia, y cuando son los más cuidados, que adquieran conciencia de los poemas que representa la contaminación lumínica, más fuerza tenemos para pedir que se escoltan. Participar, pues, en iniciativas, ¿eh? Hay asociaciones, por ejemplo, pues, el FOS, la campaña Cien Oscuro, ¿eh? Participar en estas asociaciones o participar en actividades, pues, veremos también, que ayudan a sensibilizar a la gente. Y finalmente actuar, ¿eh? Podemos actuar a nuestro futuro local, mirar las luces de nuestra casa, las del vecino, ¿eh? La familia, cambiar, tenemos un jardín que hay un globo ahí, una bombilla de cien vatios, pues, pensar, a ver un costado en una luminaria pequeñita, que podamos poner una láppara de diez vatios, y tienen menos albín, y no tienen menos albín, y no tienen menos albín. Esto sería activar, ¿no? Bueno, es sencillo, esta página 100. Y ahora, pasando un poco estas ideas, por ejemplo, esta página web, que es una campaña en Globo At Night, que está abierta. Ahora, si entramos en esta página web, a mano derecha nos abre este recuadro. Pulsando aquí, se nos abre esta página, que puede ser desde la ordenadora, desde un móvil, desde una tableta, y, automáticamente, ya como lo llamamos antes, ya nos localiza, en este caso, un visitar ahora, ¿eh? Salimos ya aquí, nos dice dónde estamos, y el siguiente paso es intentar localizar la constelación de Orión. Debajo de aquí, ahí en este enlace, una ayuda para localizar la constelación de Orión. La constelación de Orión se caracteriza por tres estrellas, que son los cinturones de esta figura, ¿eh? Son fáciles de ver. Oye, a tres leones contra, ¡pam!, ahí está Orión. Si no somos capaces de ver, entrando aquí, le decimos, nosotros estamos en una actitud cuarenta nove, donde estamos más buenos. Y entonces, yo, que es un tapa para todo el mundo, nos dice, pues mira, tú miras al oeste y a un solo este, y aquí tendrás más tres estrellas. Bate, hacemos Orión. El siguiente paso es irse aquí y mirar estos reglados. Aquí se ve fatal, pero aquí hay pocas estrellas, aquí hay más, más, más y aquí más. Entonces, esto representaría uno de nosotros como el cielo, todas las tres estrellas del cinturón de Orión. Y miramos lo que vemos aquí, buscamos qué es lo que va a ser parecido. Le damos un clic y nos dice, mira, aquí hay una magnitud de tres y medio. Y luego le decimos si había dado una lume o no en el cielo. Podemos añadir algún comentario, ¿eh? Podemos escritarnos si estábamos arriba o la silla de tal, si queremos. Podemos incorporar la lectura del S.V.M., S.V.M., que es Caio Quality Better, ¿eh? Con su nombre que pondríamos aquí le daremos a enviar y hemos participado en una campaña mundial. Estos están viendo constantemente la visita de las estrellas, que dependen de los que se parecen de la fortaleza. Este es el secuelo. Me parece que tenéis una prueba. Este es una preparatitura que se ha diseñado como este. Nuestra señora Nieco, de arriba. Este es un delirador de todos. Este es el salimismo. Entonces, esa es la que ha estado planeado. Sí. Este es el inflador de todos. En este caso, los rosos o mañanacias y la madura no se desistiría, nos amenacacias y desistiría. Por ejemplo, a partir de lo crónico, podemos utilizar la sábado, la salida de la turma, los saludos, los picos, uno de los primeros, los primeros, los primeros, los primeros. O a nivel particular, lo que quieras ser interesado, porque voy a un hombre de un bursómetro de vacaciones, una manera de mirar los niveles, nosotros podemos mirar, simplemente formando al cielo, y debemos divisible al aire. Hay otras aplicaciones nuevas, que utilizan el móvil. El móvil se puede, el podcast sobre el móvil, y también te da los otros. Y las hay tanto para sistema operativo de Android, como el de la iPhone. Están aquí en esta parte. En el español, tenemos la campaña IACO, de vuestros compatriotas aquí en Álvaro. También se puede participar en algo parecido, que está en esta página web, que está en esta página web, también. Entonces, hay la imposibilidad de hacer actuaciones. No solamente, si alguien mirar la noche, plantar el telescopio, mirar con los alumnos o las estrellas, o ver con la luna, que se soplenar, o si estáis en el monte, pues ver los anillos de Saturno, fantásticos. También pueden hacer actuaciones de estas. Y si no, también podemos cuidar gatos. Esto va a veros ya, la última mienda. Este gato se ha hecho famoso mundialmente, en este año de Internet. Lo pille un día, viniendo a trabajar, a la madrugada, hacía mucho frío, los gatos son partos, y ahora, no necesitamos, pero sí, los van a tener un poquito de calor. Encima, digamos, luces estas, que hay en el suelo, y nos va a ayudar a descortar. Bueno, yo no sé, porque, casualmente, mi hija envió una foto de este mismo gato, que hizo una amiga suya, que estaba a Londres, y lo puso con el marrero, y dice, mira, pero los gatos son fluorescentes. No veo que había un perro. Bueno, yo con esto, ya termino. Mi idea era, presentaros un poco, para decir, mal, o a contraria hacer. Yo he mostrado, es que es posible descontaminar, que es necesario, y que, ahora, os toca cada uno de vosotros, interesarse, y pensar, pues, vamos a hacer algo, porque ya está, ya os gusta mucho. Aquí tenéis una parte de la web, que la conferencia, y la Universidad de Murcia, donde tenéis la campaña de los coros, porque hay mucha información, muchos enlaces, donde puedes ampliar, pues, este formato. Y, la primera presentación, va a ser un correo electrónico, para la que necesitéis. Por mi parte, ahora, que abríeos un tomo de preguntas, pero, me parece que estáis pensando, ya, en ir a tomar, nada. No sé. Muchas gracias. Aplausos. Que quería repetir, no importa, está muy, por decir, de la redita de Latinoamiental, de la Consejería de Andalucía, que la primera redita que ha presentado, de Andalucía, de la Consejería de Educación, de Andalucía, que es una redita de Educación Ambiental, exactamente, para buscar el artículo, quería saber. ¿De las publicaciones que ahora? Sí. ¿Esto lo tendrás formando, seguramente, en la página? Yo os he puesto PDF, en la parte del principio. Ah, ah. Todas las presentaciones, las he pasado en PDF, dos por página, para que no estéis tanta tinta, lo podéis descargar, y escribirlo. ¿Adiós tienes? Sí, lo cargaremos en la página. En la página de la exposición, en la exposición. Lo he puesto aquí, en el escritorio, el portazo. Vale, hay muchos bases web, así va a hacer la web. Hemos, aquí, una página web, que es Contaminación... Expo Contaminación Lumínica, web 3. Expo Contaminación Lumínica, web 3. Y ahí se van a colocar vídeos, y textos, de círculos. No tenéis más, que hubieseis, por ejemplo, correo de otros. Sí, para... Eso es para tener preguntas. La primera, para una pregunta, la recesión. Luego, tenéis una normativa local, en Murcia, si la hay, y por lo menos, en general. ¿Para qué escribir una normativa, si realmente, no se punte, y no se controla? Ahora, ahora voy a decir algo así. Mi hijo, ahora lo sé, para ya lo que soy, ahora ya es para el capitulo, cuando era el capitulo, cuando era el capitulo, dijo, un desastre. ¿Por qué? Después de muchas discusiones, muchos expertos, el reglamento, iba al controlador. No impugnamos. El Tribunal Superior de Justicia, lleva la razón, y el declarador, nulo, decreto de derechos. No hay que analizar, como agencias pasan en PEC, agencias pasan años en PEC, y todavía, hoy, no tenemos un remoto. Entonces, la pregunta es, ¿la normativa, o la que sirve? Primero, ya no se genera, y luego, si se caiga, no se despeja. Hemos que un poco, por el camino, por el camino de la educación, la trabajo, de sensibilizar, de hablar con el vecino, con el hijo, con la vida. Y, dentro de nuestro campo, y hacer esta campaña, de información, que la gente piensa, cuidado, que este mundo puede ser malo. Y para eso, no se despeja. Ahora, ya mis hijos, cuando ya van a la educación, ya, pero, ¿qué hacen? Pues, como es, al revés, cuando vas paseando, con la educación de Europa, ah, que ven. Luego, nos fuimos a la paeslovenia, en el simposio, y el acepto, lo acepta, en un pequeño, ya, con unas besitas, y llegamos allí, había una mujer llamada, que no veíamos nada. Había un autista, de bombillita, de estas, de fluorescentes, que ponemos en casa, en el comedor, una cara a 30 metros. Y luego, había un montón de, 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 de litras, en las mesas, y peleando. Para eso, había la gente, toándose cervezas, disfrutando del ambiente nocturno, allí, a pie de los altos, mirando toda la Vía Láctea, y la gente echaba, sí, no, que nadie no lo veía. Usted se va a la puerta de Brandenburg, por el grín, la mayoría de los niños, de horas, allí, allí, cuatro luces y media. Un servidor, cuatro luces, y la calle, son figuras, una mirada de gente, y no lo van a nadie. Es que hay que, hay que, pensar un poco, hay que, la seguridad, no viene, de la puerta que hay en mucha luz, sino, porque haya, una percepción suficiente, de, su cara, de esta persona, no la hace daño, o cuidado, que aquí, donde está, no la atacando. Y esto, a veces, con cuatro luces, es suficiente. Es fácil. Y, a nivel de ese tratado, este regalamiento, que yo he leído criticado, al menos, desde el punto de vista, es poco, audicioso, en cuanto a querer deducir, la contaminación, pero sí, que es audicioso, en cuanto a querer deducir, el uso monético, porque, cuando se dice, en el año 2008, España, llevamos a la crisis total del caer. Entonces, este regalamiento, tiene un apartado, la institución técnica 3, que ahí, limita los puntos, sobre el exterior superior. Y, es un real decreto, que dice, como máximo, todas, de máximo, su futuro, que es, estos bares, en la playa, un 25%. Es lo que hay. Se puede, si este señor, que ha hablado de esta forma, está echando más de un 25%, de voz hacia arriba, tenemos las 20 regales, para denunciar. Y, quizás, antes de llegar a este punto, ir a buscar a estas personas, que no cerrar, si se puede acceder a él, le voy a usted, ¿qué tontería? No sé quién va a decir, está en un momento, está en un momento, O que hija, la situación, no me obliga ni a denunciar, o que se entra a los todos. Y si yo, no me quiero más. ¿Tenéis apoyo, para conseguir denuncias, aquí, en esta parte? En tal de aquí, buscad, ya os digo, las cestañas, las cestañas, las cestañas, las cestañas, las cestañas. Sí, bueno, perdona. Paco Fernández, el responsable de la campaña Cielo Oscuro en Murcia, va a dar una charla, después de Semana Santa. Que bueno, espero que vengáis, y él, hablará más del caso concreto de Murcia, y de Apagena. Apagena, es que no hay ningún tipo. Sí, no hay ningún tipo. Pero, no se ha tratado, no hay ningún tipo. En algún tipo, ya no hay ningún tipo. Y, lo ayuntamiento, empieza a decir, por favor, ¿no podría hacer, ya que tengo curso? Pues se ha pedido demasiado. No, porque los ayuntamientos, porque es que son cosas abstractas. Es mentira. En un año hay un ayuntamiento, otras personas trabajan, otras gobiernan, dirigen, gestionan, es un interstate. Entonces, es un tema de conciencia, Yo no quería empezar a echar la piedra de un perdón por haber contaminado, pero yo cuando entré a tomar conciencia de mi psicóloga, cuando tenía un profesor de mi ciudad, de Barcelona, la famosa Martín, que empezó a echar la piedra de un perdón porque yo he contaminado mucho de un golaj y de un misión. Y yo, ¿qué te dice este hombre? Ahí yo era un pandillo, un chabón y joven, hablo de la ciencia ética. Y entonces empezó a explicar todo esto y vas a tener conciencia. Ese es un trocamiento, o sea, la gente tiene esa conciencia. Pero es muy diferente, pues tenemos un país muy de raya donde pensamos que la noche tiene que ser día y cuanto más luz y más deslumbre que fue, porque somos un país de paz, en el sitio de fiesta. Pero no clima tanto así, porque tengo mi hija, esto como está, tengo la impresión, está trabajando cada día. Y cuando viene aquí, se le abre los ojos, pero no clima, para que esto te lleva, pues, a salir noche, unas visitas, la fiesta, cuando nos deslumbre que tenemos este país. Y si, pero con una partida, pues, claro, cuando nos se hubiera morrido, pues, pues, tú lo eliminamos. Pues, yo creo, hasta aquí, si nos va a llevar, nos va a poner a costa. Yo la ayuda que pediría, y me ha puesto a pedir que no más, ¿no? Sería que las tres personas, cuatro personas, que estáis en un mal orientamiento, que estáis en el trajeto, pues, que lanzáis a dos temas, esa invitación, que seguro, que os van a seguir mucho mejor los pasos que los dedicamos a nosotros. Nosotros somos un grupo de universidades mayores, estamos trabajando, intentando el orientamiento, la gala, y la... Así. Pasan por tu creo. Quizás no queda que hacerse, a la iglesia, o asociarse a otras organizaciones, que se hace los curo, o San Fosc... No solamente la regla, pero... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no. No, 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 no. No, no, la ley de la musste, no, 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 no. las que estamos en esta asociación y la asociación es una ley bastante potable, perfecta, perfecta, pero, ojo, ya es algo. En este caso, la postra se considera así, en esta asociación, si a mí no diría nada, ¿qué te hace caso? A mí, a mí, a mí, ¿no? A lo mismo, pero es poco poco. La gente de la ciudad no se ha quitado por ciento, o sea, es muy curioso porque en una otra calle que se ve también en Chávez, que también pasamos de 250 a 20 vatios, y es la entrada de los viviendos de las poblaciones del Vigilón. Y, bueno, seguramente, como la prensa, el señor, claro, le hemos quitado lo de las ventanas y lo de la puerta a la cerradura. Ya, ya, este señor no ve, y hacía no ve para poder meter la garra de la cerradura. Y, sin que decir nada, los mios que llevan los tiempos saliendo, los niños en las colapontas, y yo, ¿a qué dices tú? Se ha quedado con yo. ¿Qué dices tú? Bien, solo de ver, eh, ya van viendo, van. Bueno, el alumbrado público tiene que iluminar lo que es público, es un sol de la salida. Las fachadas son privadas. Esa energía era muy gruesa, pues te tiene lo que la pagamos entre todos. Y aquí se acabó la discusión. No hay más argumentos. La vuestra audición, pues que quiero decirse, quiero poner bolsas en una fachada, pero no va a llegar. Estoy en el pueblo, pero casas que lo merezcan, pues hacen un estudio de una luna de capacidad, pero solamente a mí. Es muy difícil. Me llevo ya 8 años haciendo charlas, intentando cada año, tengo 30 o 40 alumnos explicándoles. Y bueno, algo queda. A veces tengo una conversa y yo, pues tú te vas a ver, pues tú te vas a ver, pues tú te vas a ver. Sí, usted me ha sido un hombre. Ah, pues aquí no me ha dicho usted, me sigue a mí para conseguir un contacto. Eso lo ha dicho la UNA. Y eso ya lo ha justificado. Estas imágenes las vio en la charla y hizo un estudio para la población. En lugar de ponerle, se le puso estas motilitas, que son más baratas, y se llevó un concurso. Bueno, pues ya lo ha servido. No solamente para quien se lleve un concurso, sino que lo habrá hecho con criterios de descontaminación. Es sembrar semillas, que no hay algo a campo, y que resalta el momento a tormenta, por parte del título del gobierno. En estas estadas, lo tenemos que hacer, señor Presidente. ¿Hemos hablado por calles específicamente, pero teniendo una perspectiva de antes y de ahora, de ver cómo ese árbol se ha podido dividir? Bueno, la fotografía, no. Y lo que tenemos que hacer, en un estudio que está viviendo a la Universidad de la Comunidad de la Comunidad, que por donde se pone, estuvo viviendo, para que la conferencia, estuvo viviendo a los alrededores, antes, y ahora, tengo, claro, esos eran números. Donde antes había una magnitud, por ejemplo, de 19, pues ahora se acerca a 20, ¿no? Bueno, no tenemos la imagen. Solamente hay una imagen que he enseñado al principio, que se vea desacente, que se vea aquella manchita oscura, que es el casco antiguo que hubo visto. El resto, de que el triángulo, que es la ciudad, son calles de sodio, mi intención era también quitar el sodio, como un ejemplo, y pasar de 30 a 10-12 euros, con la luz, no para cargarlo, ¿eh? Pero, por ejemplo, la crisis, se acabó el dinero, y a esperar, a ver si, no sé, un cambio a... Porque, claro, esto es un intuitivo que tiene mucho dinero para hacer inversiones. Cuando empiezas en 5 o 6 años, claro, empiezas a un político y me necesito unos millones de euros para quitar todo este sodio. Ahora, en estos momentos, es difícil, es difícil, es difícil, es difícil, no está pasando nada. Pero, bueno, hay fórmulas, se pueden conseguir hacer los contratos a 15 años con empresas que van a tener la inversión, y por el lavabo de energía, que ya consiguió el teletro, va pagando a 4 o 6 o 6 o 100 euros. ¿Y qué es lo que se ha puesto? Pues tampoco. La iluminación ocasional de Navidad o de Semana Santa se está sustituyendo la típica bombilla por LED, ¿no? Sí. Parece ser que es una buena idea, por lo menos en cuanto a economía, no cabe duda, ¿no? Sí, claro. Eso está claro. En cuanto a condición domínica, la igualdad de efecto es... No, 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 no... esto viene de las calles entonces se inventaron esto de la documentación navideña para que la gente se atreverá a salir no que yo hubiera quedado muy importante porque somos 8 días pero bueno en la parte de la asistencia actualmente es una parte de nosotros pero es otro grado ocasional que en donde las normativas en la economía está limitado a un número de horas y a un número de batos por metro cuadrado cada calle tú miras una calle que tiene 300 metros cuadrados ahí solamente puede haber tantos batos como lo podemos ver podemos poner más sí, son ves de colores es en navidad que tengo las ventanas cerradas no hay peligro ni afecta a la mayoría de las personas la fauna de aves o insectos que pueden acceder mayoritariamente son los que agarramos los mosquitos en tal lugar le afectan exceso para cosas fuera del campo y como es una volumilación temporal por si esta viene hecha cogerida en este sentido de los batios la cosa es que existe ese problema el tema de la contaminación y la contaminación es que generalmente cuando hemos sacado desde el cero escudo monta de prensa y en la región hemos procurado evitarlo por la confusión que pudiera haber y de hecho bueno y por el pánico digamos el efecto oye que adquieren quitar la eliminación de cantidad no se trata de eso ni mencionemos de hecho el cambio de eliminación de la boquilla intandescente que se ha llevado progresivamente hacia donde pues lo que ha hecho el sentido no ha hecho energía eso es cierto también el efecto no se ha hecho bien porque creo que es por lo que lo que ha apuntado José María creo que recordar que hay unas vías en Barcelona o en otros sitios donde la iluminación navideña o la iluminación festiva en general depende del ancho de la vida y del carácter pero pronto se están empezando a ver edificios con iluminación estereótico que están hasta las 3 de la mañana y todos los días de la mañana entonces se está embarajando que económicamente gastan menos y eso está claro está claro pero también es cierto que no está tan claro que a nivel de contaminación contaminación lumínica como ya se ha dicho en esta y en otras conferencias que hemos oído sea francamente mejor sobre todo el de este tipo azul que parece que contamina más que una bombilla amarilla normal con el entero de la vida contamina en el sentido que afecta puede afectar más en el suelo o a tener más que a la luz dispersa de la radiación el leto con la bandera es que es una luz muy direccional muy intensa las dos semáforos que se han puesto la campaña que se puso aquí de semáforos hace unos años que vienen todos de China por la noche no reducen la intensidad y tú puedes mirar 5 o 6 viviendas más atrás y ves la lenta verde o roja porque es la única ese partito que lo regalaron para que lo quitase y quitase con la incandescencia podría haber venido por un sensor de una lluvia de unos bombes y de una noche bajamente se han de los vers y no decir esa molestia pero sí nos lo regalaron porque acaban lo regalando y así están instalados las cruces de las farmacias son otro problema aquel que tenga la mala suerte de vivir de vivir de una farmacia no puede ser la suerte de la farmacia nunca lo sube lo que usted es de la farmacia bueno pues esto está regulado en la farmacia en la farmacia dentro de la escala en que estamos hay que valorar cosas de la magnitud empezar a atacar más grande en estas propuestas que decía de los horarios podemos forzar exigir que estás a charas como es igual con Barcelona las frutas farmacias que están ya reguladas con las necesidades máximas y solamente encerridas las que están en áreas de guardia las otras no pues ir actuando tenemos ese sentido pero no esperemos que lo hagamos esto es por último no hay una demanda y no puede ser de demanda de la persona tiene que ser de un grupo de una asociación como os decía la volveje para apretarse a una asociación de estas de hecho de gran parte del problema es un problema cultural y me diría que va a poder hacer aunque no tiene nada que ver con la naturaleza domínica hay un filósofo que trabaja en una de las universidades de Madrid que es más y entonces habla de que si hubiera una posibilidad de producir una cantidad infinita de energía sin un coste excesivo para nosotros pues probablemente fuera una una pernición y evidentemente los leds van en ese sentido los leds gastan muy pocos sí pero la contaminación de energía se va a decir que producen aunque aunque este poco se está produciendo solo producir en una cantidad aunque nos esté costando costando poco no 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 no